Escuchen esto, el Consejo de Estado admitió una demanda que busca la nulidad de las curules y la inhabilidad política de los congresistas que donaron sus aportes a esta vaca por las vías 4G de Antioquia y esto provocó que el gobernador de este departamento, Julián Andrés Rendón, haya decidido que devolverá el dinero. Quiero decirles que vamos a proceder a regresarles los recursos que ellos genuinamente donaron. Esto se dio justo en el debate que se realizó en la Cámara de Representantes. Fue ahí cuando el gobernador aseguró que esto se hace con la intención de no afectar a los senadores y representantes a la Cámara que ahora son investigados por participar en esta colecta cívica. Con el ánimo de no afectar ni de involucrarlos en ningún problema judicial, respetando a nuestras autoridades. Los congresistas investigados en esta situación son los senadores Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra y María Fernanda Cabal Molina. Los representantes a la Cámara también investigados son Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado. De estos congresistas investigados se supo que ellos aportaron cada uno las cifras de un millón de pesos. Sobre lo que pasará con la financiación de las vías 4G, se conoció que entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia, se definió un acuerdo donde el Estado aportará 1.34 billones de pesos para la terminación de las vías y la terminación del túnel del Toyo. La que será la obra más grande de Latinoamérica por la longitud que tendrá el túnel del Toyo y las llamadas vías para la prosperidad, en donde se busca conectar de forma más rápida Medellín con el mar, ya tiene completamente luz verde. Hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia para garantizar los recursos del megaproyecto. La nación pudo comprometerse a establecer un plan de acción a presentar el próximo 24 de abril y definir cómo habrá de poner los 650 mil millones de pesos para culminar las obras a su cargo. Y sobre la cantidad que ya se había recogido en la vaca, también conocimos que a última hora la cifra ya superaba los 4 mil millones de pesos donados más o menos de unas 12 mil personas, es decir, que esta vaca ya iba solamente con un 4%. Aquí mis amigos, ya lo que sigue para la gobernación de Antioquia es devolverle a cada uno lo que dio y también esperar para saber qué va a pasar con la demanda que busca la nulidad de las curules de estos congresistas que dieron sus aportes. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Dejen sus comentarios, sus opiniones, compartan el video y nos veremos pronto en un próximo video.